Quiero darle la bienvenida a cargo de toda la plaga docente, los padres de familia y los estudiantes, a todas las autoridades que nos acompañan el día de hoy y en especial al señor alcalde, ya que nos va a entregar el día de hoy esta moderna infraestructura, nuestra nueva institución educativa de 50 y 80 de los virtuales. Tantos años hemos esperado la escuelita, hemos luchado y peleando y no peleando, hemos logrado compañeros, gracias. Señor alcalde, yo le agradezco a Número de la Universidad de Parmarrea el haber decidido que la conclusión sea este año de este proyecto. Asimismo, quiero felicitar al equipo técnico liderado por el ingeniero William Loaiza, del arquitecto director de Torres Názar, de poner entera dedicación. De hecho, por este proyecto pasaron varios residentes, quienes tuvieron que asumir con activos y pasivos del equipo técnico que está entregando actualmente, se ha tenido una inflación presupuestal, porque no se han variado los precios o el alza de dólares, pero hay que ser compromiso en la parte política y la parte técnica tiene que respaldar ese trabajo y está construyéndose al 100%. Este proyecto ha tenido como inicio en fecha 2 de mayo del 2019. Se ha realizado la ejecución de la construcción del bloque de aulas que consta de dos niveles. El primer nivel comprende tres salones, tres aulas y el segundo nivel una aula que vendría hace la cuarta. Seguidamente, se ha construido el bloque administrativo, que consta de una dirección, una secretaría y una guardianía, ambos con baños privados. Nos encontramos acá en Yomentoato, realizando esta entrega respectiva de esta construcción de una moderna infraestructura de institución educativa Yomentoato y con todas las comodidades. En Palma Real es la tercera entrega durante este año. Hemos entregado la institución educativa Chapo Grande, Chapo Chico, Chapo Sanatariato, perdón, y el día de hoy estamos entregando Yomentoato. Solo en Palma Real tres instituciones educativas. Entonces yo creo que estamos trabajando por la educación y en las diferentes otras zonales lo mismo. Estamos entregando diferentes instituciones educativas y eso permite también que nosotros exijamos resultados. Tiene que haber nivel de educación, entonces yo creo que es trabajo, tarea de docentes que queda la capa adelante, pero es importante que nosotros también brindemos todas las comodidades que a la fecha le estamos viendo. Es una obra que se ha iniciado en la presente gestión, es bueno resaltar, señor alcalde. Sí, es una obra que se ha empezado dentro de esta gestión y estamos entregando también dentro de esta gestión, con más de tres millones de recursos y cumplida esta tarea. Aprovechamos para enviar un saludo a nuestros hermanos echaratinos por estas fiestas de Navidad y éxitos en el año que venideron. Definitivamente, es importante saludar a todos nuestros hermanos echaratinos y asimismo a la provincia de la Convención, que en esta Navidad nuestro Dios Altísimo, Neño Jesús, bendiga el corazón de cada uno de ellos, en el hogar, en la familia y que este año 22 también sea de muchos éxitos para todos. Y estoy seguro, muy a pesar de esas dificultades de pandemia, siempre sobresaliendo, sobreponiéndonos y desearles desde nuestro gobierno, desde la alcaldía de Charati, pues felicidades a nombre de nuestro Altísimo Creador. Gracias por la oportunidad de esta entrevista para poderme dirigir también a toda la población del distrito de Charati y bueno, también poder manifestar mi agradecimiento y sobre todo la gran alegría que tenemos el día de hoy toda la familia educativa del 5880 de Yomentoato al poder por fin contar con una infraestructura moderna, adecuada, que reúne las condiciones para poder hacer un trabajo pedagógico de manera eficaz con nuestros estudiantes de esta población tan importante que es Yomentoato. Nos sentimos contentos porque nuestros niños no tienen por qué hoy en día decir o envidiar a otras localidades que tal vez ya desde años atrás cuentan con un local muy bonito, entonces creo que hoy en día nuestra población de Yomentoato, nuestra población estudiantil de esta comunidad tiene esta oportunidad de contar con una bonita infraestructura, con ambientes adecuados, ventilados, con la iluminación adecuada, con el mobiliario adecuado, con el equipamiento necesario como para poder desarrollar en ellos las diferentes competencias que se requiere para formar ciudadanos eficaces. ¿Cuán importante es para un niño, tanto para el docente, contar con una institución moderna, profesora? Primero, en primera instancia está la motivación, nos sentimos motivados con mucho entusiasmo para poder desarrollar este proceso educativo, este trabajo pedagógico con ellos. Lo siguiente y lo más importante es que las aulas, los ambientes, las losas, los juegos recreativos, el aula de innovación, el espacio para una biblioteca, todos estos espacios nos dan esas condiciones necesarias que se requieren para hacer diferentes tipos de trabajos pedagógicos que se tienen en diferentes momentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pienso yo que tenemos, como quien dice, una de las herramientas, lo que nos estaría de repente faltando todavía aún fortalecer y trabajar sería hacer el trabajo humano, ¿no? El sensibilizar a los papás para que se involucren con mayor eficacia también, ¿no? En este proceso que es importante porque sabemos que el proceso educativo no solamente es infraestructura, no solamente es equipamiento, sino también va de la mano con el apoyo, con el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo que hacemos todos los entes que se impliquen en el proceso de aprendizaje. Estamos hablando padres de familia, comunidad, autoridades, estudiantes y, cómo no decir, docentes. ¡Aplausos, por favor! ¡Muy bien, gracias!